Es la primera visita de un embajador búlgaro a la empresa Cienfueguera. Creada en 1979 por el comandante en jefe Fidel Castro y el mandatario de esa nación europea Todorchikov, la fábrica de producciones plásticas Basileski ha preservado el nombre y las relaciones de colaboración entre ambas naciones. La planta, que llegó a producir 14.000 kilómetros anuales de tuberías hidráulicas y 300.000 expresores, paralizó en 2008 su producción para asociarse a un proyecto de desarrollo petroquímico de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Luego redefinió su objeto social hacia la prestación de servicios de arrendamiento de espacios, medios y equipos en sus 20.000 metros cuadrados. Servicios logísticos, servicios de transportación, servicios de transportación de carga y de personas. Y junto con eso, bueno, los servicios de arrendamiento, sobre todo a los espacios destinados a los almacenes de mercancía, producciones y demás de algunas empresas y que más tarde se le empezó al servicio a todos los factores que tienen que ver con el sistema de gestión no estatal. De su sostenibilidad económica en los últimos 15 años, la historia de resiliencia que mantuvo la identidad en recordación del héroe nacional búlgaro y técnicos y especialistas que aquí laboraron, supo el embajador extraordinario de esa nación en Cuba, señor Todor Kanshevsky. Decenas de turistas llegan cada año en busca de este enclave fabril, que conserva la única escultura de Basilevsky en América Latina, una de las razones por las que el diplomático promueve un intercambio cultural que incluye lazos con la Escuela de Arte Benimore. Nuestra idea este año es de hacer aquí en Cienfuegos, primero una serie de concursos para el dibujo de Basilevsky, no solo dibujo, puede ser y plástica, cualquier cosa hecha por niños, eventualmente de regalarlo después los premiadores que ganaron aquí a la fábrica de Basilevsky. Mi idea es y mi deseo es de dar un poco más visibilidad de esta ciudad. Hacer una fiesta de la cultura búlgara en Cienfuegos que honre al revolucionario en abril próximo es el inicio de vínculos que podrán también fortalecerse en lo económico. Le prometo que voy a dar los máximos esfuerzos, que todos y cada un búlgaro conoce su labor, amor que dan a Bulgaria y el gusto de nuestro héroe nacional, Basilevsky. Visita que afianza esos nexos que erigieran Bulgaria y Cuba en esta fábrica Cienfuegera 45 años atrás. Ismari Barcia, Notisur.